Cuando empiezas a la mano de la izquierda o a la izquierda, cuando empiezas a la izquierda, la primera cosa que tienes que hacer es empiezas a la izquierda antes de cualquier movimiento, empiezas a la izquierda y terminas tu preparación, te muevas, te muevas, te muevas y cuando empiezas, entonces puedes acelerar y ir adelante. ¿Te gusta más tu derecha? Aprovecha al máximo, descubre cómo dar vueltas a tu revés de manera eficiente, con la ayuda de Patrick Muratulú. Patrick Muratulú tiene muchísimos más videos, quizás te guste y te agradezca la idea de visitarlos en mi canal de YouTube, donde tengo muchísimos más videos de Patrick. Gracias.